¡Bien! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Coge confianza, vamos! Grico no te cojas las paredes, aquí es bastante… ¡Pone los pies! ¡Vamos! O quiero ir guardando… Venga, mueve los pies, Kiko. Venga, mueve un poco más los pies, Kiko. Mira, este, este, vamos. ¡Vamos! Venga, no pasa nada, no pasa nada, venga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!